bueno está en revés rock set 1999 have a nice day bueno yo creo que los fanáticos no les va a gustar lo que voy a decir pero algo de realidad tiene este es argentino 99 la verdad que fue uno de los últimos discos que realmente tuvo algún hit conocido relativamente yo mientras estoy grabando el vídeo estoy mirando cómo fue la cronología no antes de esto hubo un disco de baladas en español después hubo otro cercano bueno turismo extendido hubo dos turistas o dos que después lo voy a hacer porque lo tengo rarities en el 96 don boros get great hits es el 95 eran refritados no y ya digamos que yo los tengo voy a hacer la revisión donde la compañía de mi digamos manas yo un poco y no sé por qué grupo se dejó manosear obviamente en un negocio y era un negocio si no tenías temas nuevos sacar refritadas y hit y lo hacen todos lo hacen todos pero me parece que fue en exceso las baladas en español bueno si no lo tengo yo no compré porque no me gustó pero este tema bueno tenía wish I could play digamos y a un tema más pero no mucho más salvation si alguno a un otro tema más pero la verdad que no no sé si fue el último rocce que compré seguramente sí recuerdo haberlo comprado en el museo mundo de de chacarita que estaba en corrientes y la 3 la verdad es que no no ya no era lo mismo ya había pasado el furor y como te digo venía de muchos discos refritados de greg hits de compilados de de discos que por ahí uno gastaba dinero y la verdad que era todo lo mismo porque era bueno quizás el ejemplo que les voy a mostrar ahora tenía bueno un compilado que para hay gente que no pudo comprar los anteriores bueno a este por ejemplo que tiene un montón de great hits bueno también ahí está todo compilado y puedes escuchar todos los hits de otros discos anteriores de estos si no los tenía no pero digamos de que los más este representativo son los últimos crash boom bang bueno turismo también tenía unos refritados y versiones pero yo creo que después de esto ya empezó el decaimiento y bueno no sé si el spotify está ordenado no está ordenado pero después salió otra colección en el 2006 o sea hicieron la compañía me parece que manoseó mucho y yo no sé si hubo algún otro disco más rocette honestamente lo estoy buscando acá pero no no sé es un disco me refiero un disco nuevo no me refiero a un refritado de los que te estoy contando ahora sacar un sencillo pues lo voy a escuchar pero estoy mirando la discografía y y nada hubo ahora se reeditó el joyride hay un vídeo en 4k y después lo mismo ya si good karma fue otro traveling the world otro en vivo otro traveling otro chance cool hubo un par de discos pero son refritados a mi entender mira son refritados este son refritados en vivo digamos este por ahí es un disco de estudio pero la verdad nunca lo escuché no sé si tiene algo interesante pero ya después de esto que está acá que es este ya la cosa empezó no te digo va a desilusionar pero si desilusionó porque ya podían haber dado algo más uno ve la discografía es importante pero los discos nuevos son uno los los discos de cero donde tienen canciones de estreno es uno lo estoy contando si mira 1 2 3 4 5 6 7 8 donde no sé si algunas canciones se repiten alguno pero ponle que son 8 discos ahí me van a corregir algún fanático decir estás equivocado bueno no sé estuvimos cuando en spotify tendré que mirar un discos pero bueno acá empezó el decaimiento y es mi parecer por eso lo comento ya después todo lo que vino después ya lo habíamos escuchado y no ninguna novedad y bueno y salió de los rotativas de las de las radios y quedó para los fanáticos después quedó para los que nunca les gustó para los que piensan que fue un grupo exitoso de un momento y nada más y bueno quedó ahí pero no no pudo revalidar bueno pues tuvo un problema importante de salud y bueno eso todo el mundo seguramente habrá influido no lo sé